El presidente Enrique Peña Nieto, luego de reconocer que en México aún hay hechos inaceptables de casos de desaparición forzada y tortura, anunció que enviará al Congreso de la Unión las iniciativas de ley para crear la legislación a fin de prevenir y sancionar la tortura y la desaparición en el país, dijo el presidente, debemos afrontar y superar estos episodios con toda determinación y aseguró que las iniciativas de aprobarse, ninguno de estos delitos jamás prescribirá, además puntualizó que se definirá con precisión las competencias y coordinación entre los órdenes de gobierno y un marco jurídico homologado para todo el país. El Senado de la República recibió ya la iniciativa presidencial contra la tortura y la desaparición forzada. Soy Daniel Flores Menezes y esta fue mi crónica. ¡Gracias!